Fue una carrera muy linda de 6 kilómetros que ya la hice el año pasado, se hace dentro del hipódromo del Jockey Club, ahí en Río Cuarto. Y bueno, una carrera que pude bajar el tiempo este año también de un minuto y medio. Así que una carrera linda donde hubo muchos atletas, incluso de acá de Villa Dolores también fueron atletas de Mina Clavero también. Y bueno, una carrera linda porque había premios para todas las categorías y aparte de la general, todas las categorías llevaron premios. En la general de hombres ganó un hombre local de ahí de Río Cuarto como Brian Burgos. Sí, 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 que siempre está destacado entre los mejores, Brian Burgos y bueno, y pude lograr yo el primer tiempo también de las damas en la general, primer puesto. ¿A quién le ganaste? ¿Quiénes entraron detrás tuyo en damas? Andrea Quiroga que es de Villa Mercedes y tercera también una chica de ahí de Río Cuarto, no me acuerdo el nombre en este momento, pero una chica que anda muy bien también salió entre los mejores. Griselda Cheli. ¿Esto te insta a seguir entrenando, a seguir trabajando? Sí, por supuesto, todos los días salgo a entrenar y bueno, entrené duro para esta carrera porque era en un circuito pesado, donde había que, es, pocos kilómetros pero hay que hacerlo con mucha velocidad, así que hubo un poco de viento también, pero muy linda la carrera donde hubo 200 atletas. ¿Este trazado, correr adentro del hipódromo, es en el único lugar que se hace? Sí, siempre, todos los años, este es el tercer año que se hace, muy linda la carrera, todos entrenan como para una carrera de 10 o de 15 porque es pesadita, pero sí, ahí es la única carrera que tenemos en el año. ¿Ahora qué se viene para este fin de semana o el otro, qué tenés? Bueno, tenemos dos carreras en este mes, una en San Pedro, acá, en nuestra zona, que la hace Francisco Ortega, también, este, muy linda la carrera que hace, prepara todos los años, y de ahí el 28 en Generaldeza, allá en Córdoba, así que queremos ver si podemos viajar para ir a coger allá. ¿Se hace cada día más costoso tener participaciones fuera o lejos de Villa Dolores? Sí, ahora cómo está todo, este, sí, nos cuesta un poquito, ayer, por ejemplo, también, estábamos en duda si viajábamos o no, pero, bueno, gracias a Dios allá nos recibieron bien y la inscripción nos hicieron un descuento para que podamos volver de allá. Mariana, felicitaciones por lo que estás haciendo en este año y, por supuesto, invitar a las mujeres, a las chicas que se sumen a esto tan lindo como es el atletismo. Sí, gracias a Dios, este, tengo mucho contacto con las chicas de los gimnasios y, bueno, yo salgo a entrenar a la siesta allá en el Parque de la Vida y tengo muchas chicas que, al verme a mí, siempre ando corriendo, haciendo gimnasio, se prenden y, bueno, veo que este año cada vez está mejor la gente que se cuida y que le gusta sentirse bien, así que me pone contenta a mí porque siempre me ponen como ejemplo. ¡Gracias!